Es importante para el país, primero, por lo que es en el contexto internacional y para el Sistema Nacional de Emergencia en todo lo que es la reducción de riesgos y desastres que Naciones Unidas haya aceptado la postulación de Uruguay para ser esta octava plataforma regional de reducción de riesgos de desastres. El tema que eligió Uruguay para esta plataforma, que es un tema transversal a todas las conferencias, es la ciencia y la tecnología en la reducción de riesgos. Por lo cual, en todas las distintas conferencias que hay, plenarias, paralelas, hay de BEM, el tema ciencia y tecnología siempre va a estar en forma transversal, ya sea la ciencia y tecnología en la gobernanza, la ciencia y tecnología en la inversión financiera, en el apoyo de los privados, o sea, es un tema que va a estar recurrente en todos los salones. Importante también, justamente, la conformación de esos paneles con especialistas justamente en cada temático. Sí, los paneles están muy bien conformados, ahí tuvimos toda la colaboración de Naciones Unidas, de la Oficina de Reducción y Riesgos de Desastres de las Américas y del Caribe, donde ellos seleccionaron a los panelistas, Uruguay también colaboró con algunos temas y por supuesto con panelistas conciudadanos del Uruguay que entendíamos que tenían que estar principalmente en las plenarias y en las sesiones paralelas y en casi todas tenemos un representante del Uruguay en los temas fundamentales. Primero, ser sede de la plataforma sobre prevención de riesgos y reducción, prevención y reducción de riesgos y desastres organizada por Naciones Unidas y en Uruguay como la contraparte del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, es clave porque, bueno, desastres y riesgos cada vez hay más en el mundo, producto del cambio climático, de los procesos industriales, de mayor población, de mayor situaciones que se dan habitualmente, lo estamos viendo con decenas de miles muertos todos los años por riesgos y desastres y con costos que en el informe de Naciones Unidas hablaban de más de 300.000 millones de dólares por año. En Uruguay la percepción del riesgo baja porque en realidad, bueno, estamos hoy en una emergencia vinculada a la sequía agropecuaria, tuvimos emergencia agropecuaria al inicio del gobierno, a veces hay inundaciones, a veces algún tornado, la sequía es una inundación de forestales como lo que tuvimos el año pasado y algunos que tuvimos ahora, pero quizá de todos los eventos en la historia de Uruguay, el tema de percepción del riesgo más grande lo tuvimos con la pandemia, que no solo afectó al Uruguay. Sí, nosotros manejamos la pandemia muy a la uruguaya y hoy lo destacaban, el modelo uruguayo de manejo de la pandemia, de cómo se percibió ese riesgo, cómo se trabajó. El Sistema Nacional de Emergencia tiene una particularidad que yo hoy la explicaba en la apertura, que no tiene otros países de América Latina y del Caribe, que es un sistema que integra a varios organismos públicos, ministerios, que funciona en presidencia y que además tiene sus correlatos o sus sedes locales en cada uno de los departamentos con los centros coordinadores de emergencia, que ustedes lo saben, departamentales, los ECOED, e incluso en algunas ciudades con los ECOED locales, donde están todos los ministerios y organismos públicos para hacer más eficientes el trabajo de la mitigación, del abordaje de los riesgos y de los desastres. Y también yo instale un tema que para mí es muy importante, es la prevención. Que claro, es un intangible porque lo que no se ve no se puede medir, pero es lo que se evita, hay que trabajar en lo que se evita. Sin duda este es uno de los grandes eventos que en estos días se están llevando a cabo acá en Uruguay. Uruguay muestra la fortaleza que tiene nuestro país para hacer sede de este tipo de eventos. Hoy hay 700 participantes directos de 25 países o más y más de mil que están siguiendo por Zoom. Quiere decir que hoy Uruguay está en el mundo y mostrando justamente esas fortalezas que tienen en infraestructura y en capacidad de organizar eventos internacionales de esta magnitud. La importancia obviamente de la temática, una plataforma para prevención de riesgos en momentos en que nos llegan todos los días noticias de desastres en el mundo, frutos del cambio climático, de problemas sanitarios, de la acción indebida e imprudente de los seres humanos, todo lo que naturalmente los centros de prevención de riesgos del país, los sistemas como el SINAE, trabajan en cuanto a la mitigación de los efectos de esos desastres y a la prevención. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.